¡Suena, suena, suena! ¡Díselo! ¡Es sin caso! ¡Que suena fuerte! ¡Que la gente lo goza, lo baila! ¡Tú de Perú! ¡Con el enganto de corazón! ¡Menos arriba! ¡La chismosa! ¡Bandas arriba, bandas arriba, bandas arriba! ¡Somos el enganto de corazón! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Carajo! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! Y la palma hacia arriba Y la palma hacia arriba Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Con el inquieto de corazón Y con centro de anisa Suena, suena, suena ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa la gente que mucho critica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida Si no te debo, carajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si no te debo ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por ti, hermosa Nada vas a sacar Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por ti, hermosa Viaja vas a acabar Viaja, acabarás Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por ti, hermosa Nada vas a sacar Los pelos te jalarás La lengua te morderás Pero por ti, hermosa Viaja, vas a acabar Para que no bailes El encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Para todo el Perú, 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 perú Arriba la chelita Arriba la chelita Para arriba Con la mano para arriba Esa es mi gente La palma Haciendo palma Que me voy por siempre Para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Una desdicha ya en mí Qué mala suerte tengo